como el que me pasó aquí con Millonarios, 24 años sin celebrar la hinchada, una estrella, un equipo que yo siempre he dicho que es el más grande del país, no por sus títulos y no por su historia de verdad, que es el problema que tiene hoy el hincha de Millonarios, que creen que Nacional es el más grande hoy porque nos pasó en copas o estrellas. El número sí, 15 estrellas tiene, nosotros 14, pero no se han dado cuenta que la grandeza de Millonarios no es solo por sus títulos, sino por el historial que tiene, porque aquí se dieron el lujo de tener ahí a Estefano, que nadie lo tuvo, y otros jugadores más que en ningún club pudo, se dieron el lujo de ir a Madrid siempre y ganarle al Real Madrid. Su historia es muy grande para que la comparemos con títulos, que sí, los títulos son los que hablan, pero su grandeza es de, no más el nombre, se llama Millonarios, imagínense, es de nacimiento. Muy bien. Gracias.